De manera especial, un tema sensible y de suma importancia en todos los espacios donde se desarrollan relaciones humanas, como lo son las áreas del trabajo y con ello me refiero a la inclusión. En Chihuahua Capital, trabajamos por una capital inclusiva, en donde todas y todos pongamos nuestras herramientas de vida al servicio de los demás, reconociendo que el trabajo, como lo dije ahorita, en equipo, es la mejor dinámica para materializar grandes proyectos, las metas y los objetivos que son comunes para todas y todos nosotros. Ser inclusivos, primero que todo, es contar con espacios accesibles para todas y para todos, con vías de tránsito que permitan el flujo permanente de todas las personas. Si requieren de algún aparato para su movilidad, por ejemplo una silla de ruedas, que los utensilios, máquinas y herramientas de trabajo por su ubicación y disposición puedan ser utilizados por toda persona que tenga necesidad de emplearlas.